Si ves un lucero que brilla en el cielo, síguelo Te va a guiar a mí, te va a guiar a mí Es mi amor el que tú miras, que en el cielo brilla así Es mi amor el que tú miras, que en el cielo brilla así Y cuida de ti, y cuida de ti Te dará posada en cuanto llegues a la puerta tú Te dará posada en cuanto llegues a la puerta tú De mi corazón, de mi corazón Y al llegar de siempre tú serás, por siempre siempre tú serás Y al llegar de siempre tú serás, por siempre siempre tú serás Mina Y tú serás mina Y tú serás mina Vida La más alegre de La más alegre de Mi vida Las noches pasará Las noches pasará Sin días Y yo te daré Y tú Y tú me darás Feliz, feliz navidad Ya no habrá tristeza nunca porque tú has llegado a mí Ya no habrá tristeza nunca porque tú has llegado a mí Con la navidad Con la navidad Pasarán invierno, primavera, si verano soy Pasarán invierno, primavera, si verano soy Y otoño es de amor Y otoño es de amor Juntos miraremos siempre como cae la nieve, ven Juntos miraremos siempre como cae la nieve, ven En toda la ciudad En toda la ciudad Lo que antes miraba triste, hoy lo miro alegre yo Lo que antes miraba triste, hoy lo miro alegre yo Esta linda Vida Y tú serás mina Ay, ay Y tú serás mina Vida La más alegre de La más alegre de Mi vida Mi vida Las noches pasará Las noches pasará Sin días Y yo te daré Y tú Y tú me darás Feliz Feliz Navidad Y tú serás mina Y tú serás mina Vida La más alegre de La más alegre de Mi vida Mi vida Las noches pasará Ay, ay, ay Las noches pasará Sin días Y yo te daré Y tú Y tú me darás Feliz Feliz Navidad Y yo te daré Y tú Y tú me darás Y yo Y yo te daré Feliz Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Ya no habrá tristeza Nunca Porque tú has llegado A mí Ya no habrá tristeza Nunca Porque tú has llegado A mí Tú serás mi Navidad Ya no habrá tristeza Nunca Porque tú has llegado A mí Tú, tú, tú Ay, mamá Aleluya 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 Feliz Navidad Gracias por ver el video.